Hola, Claudio, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Pero, pero, tu papá no quería que vengas, Claudio. Hola, mortales. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago acá, doctor? Madre, ¿qué hago acá? A mí creo que no entrevista en ESPN, en Fox Sport. ¿Qué es esto? ¿Canto andino? ¿Qué pasas, hermano? Claudio, 134 goles en la búbrica. Chino, vamos a comer un chafo allá. No te conozco, hermano, no te conozco. Pero, Claudio, ¿así va a ser la entrevista? Así es, hermano, ¿qué hago? Estamos orgullosos. Claro, ahora, ahora se acuerdan de mí. Ahora, ¿te acuerdas? Siempre me he acordado de ti, Claudio. Siempre me he acordado de ti. Que me dio 134 goles, Juan. Y hoy a mí me lo tumbé, ¿eh? Me lo tumbé. Es verdad. Bueno, tengo que romper otro récord. El de Chacho Ibarra. Pero, ¿cuándo metes los mismos goles en la selección peruana, Claudio? Bueno, es que lo que pasa es que no me inspiro acá en el Perú. ¿Por qué? Es un asentamiento humano. Una cosa terrible. Lo que ha pasado, ahora dice que no han sido tres jugadores, han sido seis. Han sido seis. Mentira. ¿Qué haces, Claudio? No han sido seis. Lo que pasa es que le quedaba a tomar la foto. Estaba borracho, veía doble, ¿eh? No quedaba seis. Y la foqueta, pof, mucha infidelidad, este chino. Es un problema. Pero, Claudio, ¿qué vamos a hacer sin farfán en la selección? Quiere decir que tú, Claudio Pizarro, vas a ser el encargado de hacer los goles para Perú. Tocó los goles, hermano. No, no me queda otra. Voy a hacer un esfuerzo y venir y mezclarme. Gregorio, chacalondito, ¿cómo está? Voy a hacer todo lo posible por estar aquí, Dios mío. La foqueta dice que salió del casino Beneto, ¿no? Ya, ya, ya. El casino Chongo, ¿no? Claro. Salía la foqueta así, va para su gato, güey. Ya. Y en la puerta del casino, del casino Chongo, se hizo la señal de la Cruz. Ya. Chacalondito, guachemán, ¿pero qué tiempo están cristiando? Poquita, te felicito, hermano. ¿Por qué? Porque estás saliendo de este lugar de mujeres malas que están buenas pero son malas. Y te has dicho la señal de la Cruz. ¿Qué es la señal de la Cruz, imbécil? Yo he dicho, pelo seco. Calzocillo en su sitio. Documentos en el bolsillo. Nota por pasaje. No huele a Chongo. A mi casa. ¿A qué maldado? ¿Qué usted viste? ¿A mí qué me has visto? No, no. No, no, no. Claro, pero van a dar un mensaje a los muchachos. Ropa de marca, hermano. Ropa de marca. A los muchachos indisciplinar. El Menegil lo seña, Hugo Boss, Roberto Cavalli. Yo sí uso ropa de marca. No como a Raimon, que usa ropa de marca. De un marca que le vende casi un... Es distinto. Full, full. Claro, pero... No, no quiero decirlo, no quiero decirlo, pero... Ni el pie no me salen con los campiñones. Pero has engordado un poco, claro. Estoy hinchado de gloria. Tengo tanta plata, pero tanta plata chino. Imagínate que en mi casa no tengo daño. Porque no tengo necesidades. Así soy yo. La plata. Le conto, bravo. Claro, estamos contentos de que hayas venido al programa, porque tu papá no ha querido hablar, pero tú has venido. Acá te vamos a tratar de... No, el honor de ustedes, yo lo sé. Estamos bien contentos. ¿Y ese reloj que marca es, Claudio? Bueno, este sí, es un reloj... Es el último que ha salido, ¿no? Claro, estamos de verdad orgullosos de que estés acá. Y un aplauso para que hayas pisado, hombre. Nada más. Bueno, bueno, bueno. Y por favor, yo creo que tenemos que darle con toda la selección. Olvidémonos. Hay que alejarnos de las drogas, de todo eso. ¿Sí o no, muchachos? Claro, de las drogas. Miren lo que ha pasado con Maradona. Dice que Maradona siempre le gustaba a tu maña, ¿no? Sí. No, tú sabes lo que sea. Claro, claro, de la situación. Te vendiste solo. Entonces, su viejo en Maradona decía, Diego, Diego, las drogas son malas, Diego, las drogas son malas. Papá, se le da las tuyas porque las mías están de la puta madre. Bueno. El Condor Mendoza, tú sabes que estaba huyendo, perseguían los periodistas, toda la gente al Condor Mendoza. Y pum, se metió a un convento. Entra el Condor Mendoza, se tumba la puerta, y la monja lo perseguía en el Condor Mendoza corriendo. Una monja, pum, larga el polo. Otra monja, pum, de Backe short. Otra monja, pum, de Backe short. La coca con el 3 litros. Seguía comiendo el Condor Mendoza. Y en eso, la madre superior arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Haga la pirámide! Toda la monja de encima baja de la madre superior. ¡Búsqueme una tijera! ¡Búsqueme una tijera! Una monjita. ¡Maria superior, aquí tengo una tijera! Dígame usted, madre, ¿dónde corto? Y la madre superior, aquí y aquí. No, 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 ¿qué es esto? Bueno, yo quiero, antes de esto, todo el mundo se ha reído, pero creo que le demos un gran aplauso a quien es el mejor humorista del país, que ha tenido a bien venir a este humilde programa y ayudarnos en esta primera emisión. ¡Un gran aplauso para Carlos Álvarez! ¡Carlos Álvarez! Gracias, Carlos, por estar acá, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con todo cariño, mucha suerte. Gracias. Gracias, Raldo, mucha suerte. Y bueno, pues... Para ver a Pizarro, ¿dónde vamos? Bueno, hay que ir, pues, al Teatro Canoe Miraflores. De todas maneras, vamos a ir. Estamos de viernes a lunes a las 8 de la noche. Dos funciones, ¿no? Tú eres goloso, dos funciones. Claro, el domingo dos funciones por casa.